Bulong ne corre, octava edición, ya lo tenemos muy próximo, el 30 de septiembre es la carrera y ya comenzamos con la inscripción que es online, todos los vecinos, todos los que participaron en estos años se van a poder informar a través de la página, es como siempre 8 kilómetros competitivo, 4 y 1 kilómetro participativo. Y bueno, pusimos un kilómetro también para la familia, lo seguimos sosteniendo para los más chiquitos que nos piden, va a haber premiación también para ellos, es para toda la familia, participa la Cámara de Comerciantes, el Gimnasio Grinchin, el Club Atlético Bulong ne también. Este año va a ser dentro del Arsenal una parte, casi 1800 metros se van a correr dentro del Arsenal para los de 8 kilómetros, así que es un espectáculo más lindo a la vista, es un lugar muy lindo, verde, la verdad que está muy bien arreglado y la carrera es totalmente gratuita y a los que participan se les va a dar un chip con el número y el día de la carrera una hora antes, a las 8 de la mañana hay que estar y se les va a entregar las remeras a todos los participantes. A las 9 es la alargada, así que tenemos que estar a tiempo, un ratito antes para poder entrar en calor, para hacer como ya saben todos la entrada en calor que están los profes. Toda la información la tienen en la página web en www.onlinerun.com.ar